Hola a todos, yo soy Jazz Girando y están viendo como siempre The Buzz en Español. En el programa de hoy tenemos a Noemi González de la nueva serie de Netflix Selena. También tenemos a Patti Cantú quien nos va a contar sobre el nuevo especial de Navidad en pantalla titulado Celebremos. Y finalmente tenemos a Frankie D como nuestro artista Spotlight invitado de la semana. Así que como siempre prepárense porque nuestro show está espectacular. ¡Comenzamos! Hola a todos, mi nombre es Patti Cantú. ¡Vamos The Buzz! En primer lugar tenemos a Noemi González quien co-protagoniza la nueva serie de Netflix titulada Selena. Interpretando a Suzette Quintanilla, la hermana de Selena, la serie nos cuenta la historia de la fallecida cantante Tejana y su ascenso a la fama. Con Suzette a su lado como una hermana muy devota y también la baterista de su banda musical. La actriz Noemi tuvo que aprender a tocar la batería para poder interpretar a su personaje. Así que vamos a ver qué nos contó la actriz. You might really need a different drummer. There's no Beatles without Ringo. And there's no Selena without Susan. Hello everybody, ¿cómo están? El día de hoy tenemos a esta espectacular mujer, Noemi González, que nos está representando a todos los latinos. Ahorita viene con su nuevo personaje de su ser Quintanilla en la serie de Netflix, Selena. ¿Cómo estás, Noemi? Muy bien. Me siento muy, muy, muy emocionada de estar aquí con ustedes. Gracias por tenerme, gracias por, pues sí, despertarme con esta energía, pues. ¡Qué rico! Y bueno, todos sabemos quién es su ser Quintanilla, todos conocemos a este personaje, pero también hemos sabido que no sabías tocar los drums. ¿Cómo fue para ti este reto? Ah, pues ese reto era muy, muy, pues un viaje muy, muy espiritual. No nomás, es como aprender un lenguaje nuevo, pues. Es conocerte de nuevo. ¿Cómo eres cuando las cosas son difíciles y tienes que lograrlo? Era una experiencia muy, muy increíble que jamás se me olvidaré en la vida y siempre cuando pienso en intentar algo, voy a pensar en Selena que dice Always believe the impossible is possible. Porque a veces pensé, ¿cómo lo voy a hacer? No hay manera, no hay manera y pues lo logré. ¿Hace cuánto tiempo te tomó aprender a tocar los drums? Pues, de principio eran, pues, íbamos a empezar a grabar entre tres semanas después que me dijeron que gané el papel. Entonces, iba a empezar a aprender 50 canciones. And I was like, oh my goodness, okay, okay. Pero, gracias a Dios, pasó unas cosas y por el tiempo se tiró más de un mes. En vez de tres semanas íbamos a empezar en un mes. Y digo, un mes y medio. Y dije, okay, lo voy a echar con las ganas. Gracias a Dios, producción me dieron dos veces a la semana, una hora cada uno, ensayos con Kiko Brenesien, que es un baterista. Y Antonio Pontarelli, que es el líder de los dinos en Selena la Serie. Y él me ayudó y Kiko me ayudó para que podía aprender. Y yo cada día, media hora, noche y día, tenía que practicar para que me sentía, para que yo me sentía bien. Entonces... Pero, ¿qué pasó con los dedos? ¿Qué pasó con tus manos? ¿Qué pasó con mis manos cuando estaba tocando? ¿Lo rompiste? ¿Sangraste? Porque es un proceso difícil, aprender a tocar la batería. No, sí, sí. Es muy difícil aprender y aprender rápido. Y también estaba aprendiendo desde cómo tocaba su set. Su set tocaba un poco diferente porque ella dice, pues, en la serie cuenta cómo era difícil como buscar a alguien que le enseñara cómo tocar la batería. Entonces, cuando estamos tocando Biri Biri Bam Bam, ella ya tiene su manera de tocar. Pero yo estaba actuando de la edad de papel, de 19 años, cuando no se siente como cómoda, no sabe quién es todavía. Y tiene que tocarlo en una manera que, pues, ahorita en ese tiempo no le cae bien tocar la batería. No, es fuerza, pues. Y tenía que hacerlo en papel, aprender de nuevo. Y también yo era nueva para hacerlo, entonces no era difícil para poner ese detallito. Y, pues, sí me lastimé. Había una experiencia cuando había un momento de la serie que tenía que tocar por dos días entero de grabar. Y era una experiencia muy, muy bonito. Y espero que les guste cuando lo vean. Pero, sí, era una experiencia muy dura y estoy agradecida por todos los lessons, como dicen. Las lecciones. Sí, las lecciones. No, Emi, dime una cosa. Has hecho teatro, has hecho telenovelas en inglés. Es que me encantó cuando me di cuenta que has hecho telenovelas porque yo dije, ay, ahí está la latina. Tienen que hacer telenovelas en inglés. Y vi que lo hiciste muy, o sea, claro, eres un gran personaje en esta telenovela en inglés. Y he estado en Islos High. Pero, ¿qué hace diferente este trabajo? Es algo que la gente está esperando. La gente está esperando. Tienen muchas expectativas acerca de este proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre este personaje y todos los otros personajes para ti que has hecho antes? Es una diferencia muy, muy distinta. Tengo, mi pie se está enchiliendo. Pues, para mí es lo que es, es que yo amo Selena. Yo amo su música. Yo amo respetar y honar su leyenda, pues. Y para, entonces, es muy, muy personal este trabajo que los demás. Entonces, me estoy tirando totalmente en él. Y eso me da mucho, mucho, me satisfica mucho. Y eso es algo que sí es diferente de los demás. Aunque me encanta actuar y me encanta poner a alguien, pues, que respira. Que es un papel, una persona, un personaje que sería como muy divertida o muy emocionada, o muy loca, muy dinámica. Sí, me encanta, pues. Pero hacer su set era como, era como mágico, era como algo muy espiritual. Era algo, yo seguía la familia desde cuando era niña. Y siento que es algo que nunca pensé en mi vida que iba a pasar. Y, entonces, lo estoy tirando porque estoy súper agradecida y bendecida por esta oportunidad. Es un orgullo, es un orgullo verte en este momento de tu carrera, Noemi. Qué rico, estamos muy felices por ti. De verdad que sí. Bueno, ahora cambiamos un poquito de tema. Sabemos que quieres hacer un advocating para la comunidad gay. Y también para las personas con problemas mentales. Cuéntanos, ¿de dónde nació esto? Pues, primero mi hermano salió como identificando as gay. Y eso era una cosa que era muy interesante porque yo soy bisexual. Entonces, cuando yo me salí del clóset, como dicen, era más fácil para mí que para él. Entonces, por con mi familia. Entonces, yo siento que es importante que tenemos que tener mucho apoyo, mucho ser más inclusivos de todos. Aprender de los que no entendemos. Entonces, por eso yo siempre tengo el viaje, la meta de ayudar y pues representar. Porque lo más que ves, sí, es lo mismo cosa con las condiciones mental. Lo más que platicas de esto, lo más que las personas no piensan nada de esto. No más de yo en el colegio como, sí, soy bi y qué, todo bien. No, no hay nada mal con esto. Seguimos la plática de todo y te digo porque yo tengo una manera que no es nada. Es la vida, es una respiración, es una cosa de ti como lo más importante de ser mujer o hombre o tu trabajo. Es un fact, es no más una cosa natural. Entonces, cuando estaba así en el colegio, como cinco personas llegaron a mí y me dieron mensajes de text message o de DMs diciendo, a mí me da mucho gusto como representas y lo hagas en una energía que me hace sentir cómodo. Bueno, pues soy gay, pues soy, soy lesbiana, soy queer, soy bisexual. Y me da mucho gusto y por eso lo sigo haciendo para que se sienten bien las personas. No están solos, no están solos ningunos. Y tenemos una familia muy, muy grande y muy, muy amorosa. Y pues aquí está el apoyo. Y también es la cosa, es la misma con las personas con condiciones mentales. Es la misma como manera de, lo más que hablas de esto, de ansiedad, de depresión, de lágrimas, lo más que podemos llegar en un lugar donde ya no hay estigma, donde ya no nos sentimos de una manera de eso. Y podemos buscar la ayuda que nos va a cambiar la vida. Bueno, muchísimas gracias, Noemi. Ha sido un placer hablar contigo. Nos vamos a estar pendientes de la serie en diciembre. Te mando muchos besos y gracias otra vez. Besitos. Gracias, igualmente. Cuando me pienso de estar en la escena, y tú en el bass, y Susana en el drum, nada más importa. ¡Suselina! ¡Y los niños! ¡Suselina! Hi, my name is Noemi González, and you've just been buzzed. Selena, la serie ya está disponible en Netflix para que ustedes puedan disfrutarla. Y no se vayan a ningún lado porque al regresar tenemos a Patti Cantú. No te muevas. Patti Cantú ha estado sonando en las listas de música latina por muchos años. Ahorita acaba de lanzar su sencillo titulado Conocerte, y también está participando en un especial navideño de la plataforma pantalla titulado Celebremos. Estuvo con nosotros para contarnos un poquito acerca de cómo fue participar con estrellas tan grandes de toda Latinoamérica. Y esto fue lo que nos contó. Vamos a ver. ¡Hola a todos! Gracias por esa introducción, Jazz. Muy contenta de saludarte. ¡Qué bonita te ves, por cierto! Y bueno, me encanta. Gracias. Y pues feliz de venirles a platicar sobre el proyecto este especial de navidad junto a un montón de colegas que quiero mucho y a pantalla. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de esto. ¿Cómo fue tu experiencia y cómo llegaste a trabajar junto con todos estos súper artistas hispanos? Pues mira, la verdad es que este año me ha servido mucho para entender muchas cosas, como creo que a muchos de nosotros, ¿no? Obviamente, de pronto la adversidad y la crisis es lo que más nos hace como toparnos con verdades. En este año he creado muchísima música y he recobrado más que nunca mi propósito, el por qué hago música. Yo nunca escogí el arte como una herramienta para conseguir fama o dinero o récordines o presumir qué marcas uso o qué novios famosos tengo. Yo, para mí, el tema de la música viene de mostrar vulnerabilidad, mostrar la realidad de una persona normal, ¿no? Como yo, que puede pasar por depresiones, por shortcomings, por muchas cosas y salir adelante. Y conectar con la gente y acompañarlos. Entonces, en un año como este, que no se pudieron hacer giras ni nada, tuve la oportunidad de componer y producir mucho y crear mucha música para acompañar a la gente con esa intención. Y de pronto viene la invitación de pantalla, de Universal, de Juanes, de Audio, Vaqueiro, que produjo la parte musical, para ser parte de este proyecto e inmediatamente lo sentí congruente a eso. En un año como este, nuestra responsabilidad moral es tratar de acompañar a la gente. Y en las fiestas, en los días festivos como las navidades, uno se pone más melancólico, más nostálgico, de por sí, ¿no? Entonces, en un año como este, mucha gente quizás era el primer momento en que pueda nuevamente reunirse con tus seres queridos, hacer un recuento de los años, agradecerlos, las bendiciones. Y queríamos poder acompañarlos, queríamos poder estar ahí, compartirles nuestras experiencias navideñas, las bonitas, las tristes, las diferencias culturales, las similitudes. Y acompañarlo de música, porque también el último disco de Navidad que se había hecho así, tan fuerte, también se llamaba Eterna Navidad y se hizo en los ochentas. Entonces, eso es hace ya 40 años, ¿no? De alguna forma fue como vamos a honrar eso, pero vamos a traerlo a un sonido actual, a estas combinaciones y duetos súper alegres, como por ejemplo Moratti, Dana, ¿no? Y también porque sabemos que hay gente, o hablemos gente, que no vamos a poder reunirnos con todos nuestros seres queridos a finales de año. Quizás vamos a poder ver algunos, quizás otros vamos a tener o van a tener que pasarlo completamente solitos. Y este especial es una forma de compañía, porque se va de esta cena cálida, íntima, a estos musicales de todos los que somos los vecinos, de Juanes y de Karen, su esposa. Y les traemos toda esta música. Entonces, es eso, es quererlos acompañar, es quererles dar, aunque sea un poquitito de lo que nos han dado en nuestras vidas, nos han dado carreras, nos han dado cariño, queremos darles compañía. Estoy feliz, el especial está increíble, los videoclips están espectaculares. Me encanta que esté gente que quiero y admiro con la que he trabajado, paisanos como Alejandro Fernández y sus hijas Camila, que tengo yo duetos con ella, o Luciano Pereira, o los Tigres del Norte, Gloria Trevi. La verdad es que hay artistas increíbles, a todos los quiero, respeto, y el especial está bien bonito. Así que no se lo pierdan. Y el álbum ya está fuera. A mí me tocó hacer Last Christmas, por primera vez en español. Eso fue lo que te iba a preguntar exactamente. Si íbamos a escuchar tu canción en la versión español, diciembre, que sonó tan especial, se me erizó la piel cuando te escuché. Y dije, bueno, tienes otros cinco, tienes la mexicana, y encontrarte, conocerte, perdón. Entonces yo dije, bueno, seguramente vamos a escuchar diciembre en la radio. ¿Vamos a poder hacerlo entonces? Bueno, la verdad es que estaría muy bien. De alguna forma este álbum va más de que la gente pida lo que quiere escuchar. Si alguien quiere llamar y pedir diciembre, si alguien quiere llamar y pedir ven a cantar, está bien, está abierto para ello. Sí, sí tiene videoclip la canción y sí creo que es especial y te agradezco que bueno, me te gustó. Porque además hay muchas reversiones, ¿no? En este álbum y en este especial, pero también hay canciones inéditas. Diciembre nunca, o sea, Last Christmas nunca se ha hecho en español. Yo sentí como, me encanta y escogí esa canción porque me pareció un reto. Una, porque es de George Michael, punto. Y dos, porque dije, un poquito de drama, un poquito de romance navideño, ¿sabes? O sea, si para algo somos buenos los latinos es porque, o sea, de verdad, en cualquier circunstancia encontramos nuestra pequeña novela en el buen sentido, ¿no? Y insisto, estás en Navidad y si estás solo, te sientes más solo que nunca. Y si estás enamorado, estás más enamorado que nunca. Entonces creo que esta canción nos da como ese edge. Está muy bonita y el video van a ver muchos Polaroids de mi familia, de miembros de mi familia que murieron hace poco. Pero de alguna forma también es el decir, bueno, I'll spend it with someone special. Voy a estar con alguien bueno en esta Navidad y no con alguien malo. No significa tampoco nada más un nobelo, ¿no? Puede ser mi familia. No, sea en tu corazón. Y eso es un poquito especial. Sí. Patti, una última preguntita. ¿Cuál ha sido uno de los recuerdos más bonitos en tu niñez, en las Navidades? Pues de las cosas más bonitas justo es, mira, a mí me tocó ser alguien a quien me hicieron bullying cuando estaba en mis primeros años de primaria muy feo. Pero yo llegaba a casa y tenía el abrazo de mis hermanos, el abrazo de mis papás. Y en las Navidades, más allá que si los regalos o no, ellos hablaban, yo creo, con línea directa, con el Niño de Dios, con Santa Claus, no sé. Pero siempre me topaba una tarjeta el día de Navidad que me describían los duendes de Santa Claus para felicitarme por haber sido una buena hermana, una buena hija, una buena amiga. Y yo eso me hacía creer en la magia y me hacía sentirme súper bien. O sea, lo demás ya me importaba. Y por eso yo aprendí que la familia es lo más importante de Bakesim. Muchísimas gracias por acompañarnos, Patti. Gracias, Patti. Hey, everybody. This is Patti Cantú. And guess what? You've just been blessed. Conocerte ya está disponible en todas las plataformas para que disfruten de su música. Y celebremos Eterna Navidad. También está disponible desde el pasado 4 de diciembre para que ustedes no se lo pierdan en estos momentos tan especiales en la Navidad. Y no se vayan a ningún lado porque al regresar tenemos a nuestro artista Spotlight invitado de la semana. Él es Frankie Dí. Ya volvemos. Si hace tiempo que la harina había dejado... Frankie Dí está ganando popularidad rápidamente en las listas de música latina. Su estilo colorido y extravagante es ahora un elemento básico en sus videos musicales. Recientemente lanzó un nuevo sencillo titulado La Culpa. Y lo tenemos aquí para contarles un poquito acerca de su estilo, de su música y de sus planes. Vamos a ver de qué se trata. Hola a todos. Soy Carla Cela para The Buzz en Español. Y hoy tenemos con nosotros a Frank Dí. Bienvenido, Frank. ¿Cómo estás? Hola. Encantado de estar con ustedes. Gracias por tu tiempo. Gracias a toda la gente que nos está viendo. Es un placer estar aquí. Sí, la verdad que el mío. Y te quiero preguntar, acabas de lanzar... Primero de todo, ¿dónde estás? Estoy en la ciudad de Tijuana, Baja California. Estamos cerquita de Los Ángeles. Con los calorcitos que se vienen, medios intensos. Pero feliz, feliz de estar acá en el norte del país. Obviamente soy nacido en Los Ángeles, pero toda mi vida mexicano. Entonces, realmente soy méxico-americano de corazón. ¿Qué te consideras más? Mexicano, ¿no? Ay, no. Mexicano. Yo soy un nopal. Así que, un angelino viviendo en México. Sí, pues mira, mi familia es mexicana. Toda mi familia es mexicana. Yo prácticamente nací en Estados Unidos. Estudié un poco para aprender el inglés y esta monotonía que se vive en Estados Unidos de repente cuando eres muy chico. Pero, pues tuve la fortuna y la oportunidad de regresar a México. Y yo, por decisión propia y voluntad propia, me fui a estudiar y a trabajar a la Ciudad de México. Y es por eso que soy todo un citatino. Perfecto. Y te quiero preguntar. Acabas de lanzar hace poco una producción, La Culpa. Quiero que nos cuentes. La sacas en medio de una cuarentena, con mucho éxito. Creo que tiene mucho significado para vos esa canción. Entonces, quiero que nos cuentes un poco. Así es. Pues mira, La Culpa es mi más reciente sencillo. Es una canción que escribí junto con Josh Ness, un chavo muy talentoso de la Ciudad de México. Mi productor, Andrés Guardado Chano. Y también el director del video que hizo una obra de arte espectacular, Alan Galavís. Pues nos juntamos a pensar si era el momento perfecto para poder ofrecer a la gente algo, algo diferente. Sé que vemos muchísimos artistas que estamos compitiendo por llegar al público y que nos escuchen y que nos vean. Pero al final del día, pues los que hacemos música, tenemos que seguir creando música. No he dejado de hacer música. No he dejado de pensar que a pesar de que estamos atravesando un momento tan complicado, pues mi trabajo tiene que continuar y en algún momento tengo que retomar mis actividades porque de esto vivo. La Culpa es una de las canciones más divertidas que he hecho en mi vida. Tengo aproximadamente 12, 13 años de carrera profesional, donde he tenido la oportunidad de estar en diferentes reality shows de Estados Unidos y de México. Creo que los más importantes de México ya los arrasé. Y también, pues ahora que estoy presentando este nuevo material, me encantaría ofrecerle a mi público cosas diferentes, tan diferentes que me atreví a fusionar el mariachi con el urbano, con un poquito de pop y también el flamenco, un poco de España en mi nueva canción. Entonces, ¿qué te digo? Soy un niño súper feliz de tener abrazos de mucha gente. Últimamente me ha abrazado muchísimo con esta canción. Tenemos no más de dos días recién salidos al mercado y la gente ha amado esta nueva propuesta para mi público. Tú perdiste al creer que mi paciencia nunca iba a acabar. Yo he ganado y te afirmo que no me importasía. Hasta deberte partir. Muchos años yo te di y no puedo más. Me la echaste toda a mí. Tus mentiras culpan siempre a mi verdad. Y eso te iba a preguntar, ¿tiene tres géneros musicales? ¿Hiciste una mezcla de sonidos, de temas, de canciones, de ritmos? Así es. Fusionamos el mariachi, Viva México. Yo soy súper popero, pero también queríamos utilizar este tipo de ritmos actuales, ¿no? Hemos escuchado muchísimo artistas como la Rosalía, David Bisbal, con fusiones con el reggaetón y el flamenco. Y quise jugar un poquito con eso también. Quise proponer, aparte yo dándole un toque muy mexicano, que es el mariachi y es un poco la rumba. Y creo que es una canción súper fuerte en cuanto a la letra, pero es súper divertida en cuanto a los ritmos. Perfecto. ¿Y por qué dices súper fuerte? La letra es fuerte. Habla acerca de... ¿Es un tema que pasa a ti porque te hablas del amor? ¿Es un tema que te pasa a ti o es un tema de que hablas en general? No, es un tema que me pasó a mí, que le pasó a cualquier persona que la escuche seguramente, ¿no? Cuando tienes alguna ruptura amorosa, de repente cada quien cuenta su historia y para la historia de cada uno, el culpable es el otro, ¿no? Entonces, quisimos hablar un poquito de quién de verdad tiene la culpa en esta canción. En mi caso, pues sí le echamos la culpa a la otra persona. Sí, claro. No me voy a lavar las manos. Pero creo que llegamos a un ritmo, a una letra súper delicable, a una letra que cualquier persona puede dedicarle a esa expareja o a esa persona que ya se había ido de tu vida y que de repente regresa después de mucho tiempo y dices tú, ay, no, ya estaba bien, ¿para qué volviste? Entonces yo creo que la culpa habla un poquito de eso, acerca de esa historia que a cualquiera le ha pasado a lo largo de su vida y si no les ha pasado, ojalá que no les pase. La verdad que no me gustaría ser partícipe de ser dedicable de esta canción, pero si lo hacen, yo feliz. Perfecto, Frank. Frank, y para nuestro público, quiero que nos digas tus redes sociales, dónde te pueden seguir, dónde pueden encontrar tu música, tus videos, dónde lo pueden ver. Bueno, a todos los invito a mis redes sociales, arroba frankd- en Instagram, en Twitter, en TikTok, que ahorita está súper famoso TikTok. Y también me pueden buscar en Facebook como frankd, y me pueden buscar en las plataformas digitales, Spotify, iTunes this year, Amazon Music, también en YouTube, Music en YouTube, pueden ver mis videos, pueden entrar a todas las plataformas, buscar frankd, y ahí les va a aparecer un chavito gordito simpático con una sonrisa llena de fierros. Perfecto, Frank D, D, I, no D como en inglés, para aclarar, D de dedo. Exacto, Frank D, D, I, efectivamente, D de Daniel y de Isabel, el Frank D, ahí me pueden estar encontrando y me van a ver, con muchos sombreros, es como mucho mi esencia, el sombrero, entonces van a ver muchos sombreros seguramente por ahí. Me encanta. Bueno, Frank, muchísimas gracias por tu tiempo, súper lindo, súper un gusto hablar contigo. Gracias a ti, es un placer, Dios los bendiga muchísimo, gracias por tomarte el tiempo de regalarme el tiempo de poder presentarme con tu público, con la gente que nos va a ver, Dios los bendiga mucho, pronto salimos de esta, y ojalá que te pueda conocer en vivo y a darte un fuerte abrazo. Por ahora, te mando un codazo, que dicen que un codazo es un abrazo. Un codazo. Es verdad, qué lindo. La Culpa ya está disponible en todas las plataformas de transmisión, y eso es todo lo que tenemos por hoy, como siempre, un agradecimiento muy especial a Frank D, a Patti Cantu y a Noemi González, no se pierdan, por favor, la nueva serie de Selena, que está buenísima, tampoco se les olvide seguirnos en Facebook, seguirnos en Twitter y hacer un doble clic en Instagram, como siempre, yo soy Yas Giraldo y les mando muchísimos besos. Sé que eres perfecto para mí, solo falta conocerte. Oh, na-na-na, oh, na-na-na. Solo falta conocerte, solo falta conocerte. Oh, na-na-na.